¿Cuál es la dificultad que ustedes tuvieron y cómo lograron superarla? Desde el relacionamiento. Y en ese primer estudio surgió el tema de que teníamos que refrescar la marca, teníamos que refrescar el logo, cambiar el logo, etc. Y eso fue un proceso bien interesante porque aquí es donde tenemos que ponernos en el lugar de una organización que su nombre es Comité Privado de Asistencia a la Niñez Pan. Es un nombre muy largo, etc. Pero que nos ha acompañado, ¿cierto? Igual el logo que teníamos en nuestro momento era un logo que había tenido algunas modificaciones muy pequeñas, pero que era un logo que en su momento tenía unas razones y unas esencias. Cuando empezamos a hacer la propuesta de cambiar el nombre o por la sigla PAN, Corporación Social, ¿cierto? Digamos que el nombre jurídico sigue siendo el Comité Privado de Asistencia a la Niñez Pan y la sigla o el nombre corto PAN, Corporación Social. Y que eso nos permitiera también modificar y ajustar el logo de la organización. En ese proceso hicimos un ejercicio primero interno con nuestros colaboradores que veían, cómo lo veían, también con nuestros aliados en los diferentes segmentos, con la junta directiva, con los benefactores, con los asociados a la organización. En este ejercicio creo que hubo muchos dolores también. El dolor de cambiar el logo. En algún momento hasta se pensó en cambiar el nombre de PAN. Al final esa decisión se frenó porque PAN tiene un reconocimiento interesante y PAN como tal es una palabra muy potente. Entonces se mantuvo y se le agregó el concepto de Corporación Social. Pero fue un reto muy alto desde el proceso de planeación, del diseño y después del tema de cómo se hacía la gestión del cambio al interior de y hacia afuera.